Para mi lo mas bello siempre seras tu Y se que piensas lo mismo de mi En este mundo no hay nada que me haga feliz Sencillamente si no es junto a ti Cuando el tiempo se lleve La belleza es interior que hay en ti y en mi No me preocupes o no Porque tu corazón queda para mi Lo puedo sentir La gente se enamora y me enamore de ti Al mundo se lo quiero decir Que eres todo lo que quiero para mi Y juro que siempre será así Oh si Yo te traigo en el corazón Es el mismo que vive por tu amor Nadie te arrancará de mi Y nada nos va a separar Cuando mi cabello este blanco y tuve mi voz Estoy seguro que estaras aquí Cuidando de mi No se Porque te amo y me amas igual Cuando no puedas Cuando no puedas No se lo quiero decir Y nada nos va a separar No se lo quiero decir Nadie te arrancará de mí Nada nos va a separar Los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se caen Y yo soy tu dueño Todo el mundo quiere, quiere conocer el cielo Yo soy afortunado, a mi lado lo tengo Aquí, Daniela, tú eres el cielo Y yo soy tu dueño Amor, lo siento A cada momento Aquí, Daniela, tú eres el cielo Te quiero Y yo soy tu dueño La dueña de mi vida eres tú Ay, si tú te vas Se va mi luz Aquí, Daniela, tú eres el cielo Te amo Y yo soy tu dueño Aunque tengas cinta Yo siempre te voy a ver De veintitrés Mi cielo Los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se caen Unisonto Unisonto Y yo soy tu dueño Unisonto Gracias.